Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Cae la noche y la disco la llama Y su cuerpo pide acción Le gustan los mientes, piden la pauta En ese rital descontrol Siéntelo, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y cuando te me pegue, pero no te voy a soltar Súbela, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Si la música motiva, la melodía nos pone a viajar Si entiendes, que cuando yo me pegue, no te vas a soltar Si la música motiva Y con la llama ella va casi un perra Se hizo la uña obligado a el pelar Se rompa el blanco y va a romper el hielo Para sentirle y tocarle el cielo Oye ma, pícate más, de aquí tú no te vas Cuando tú te encuentres ahí conmigo te va a quedar Tú sabes que te gusta el VIP y el paraquil Una fumajera y el botellero Llevas, aquí todo se vale Porque tú te metes a esperar Pégate sin miedo para darte calma Siéntelo, que cuando te me pegue No te vas a soltar Si la música motiva Y con la llama ella nos pone a viajar Siéntelo, que cuando yo me pegue No te vas a soltar Súbelo Si la música motiva Oh, 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 oh Solo quiero que la nota te suba Tan linda lentura, los dos oscuras Tan dura que parece que te revista Pero no era una milita Estos los jangueos me la topo y la sofoca Ajá, la provoca Y ella me tiene loco Su cara, su cuerpo y su caminar Y ella me pone a viajar Cae la noche y la noche y la disco la llama Y su cuerpo pide acción Y ella me pone a viajar Y ella me pone a viajar Y ella me pone a viajar Siéntelo, que cuando te me pegue No te vas a soltar Súbelo, a ver si la música motiva Si la música motiva Y ella me pone a viajar Siéntelo, que cuando yo me pegue Siéntelo, que cuando yo me pegue No te vas a soltar Súbelo, a ver si la música motiva Oh, oh, oh Este camino pa' la cima Comenzona On top of the world music Dmw, Benny, Benny Musicology and Menace Cartel Records Flow Music, La Maquinaria Perreque Nelflau Seguimos aquí, no paramos Straight to the top Woo